Y ahora es un placer recibirla a ella en estilo Rosario, en la ruta de la moda. Recién me decía, no vine con este formato aquí al alto, pero bueno, obviamente ha venido a las pasarelas rosarinas muchas veces. ¿Cómo estás? Muchas veces desde tan chiquita. Claro, y recién se encontraba con amigas, hablaba con Andrea Garrone por allí. Con Andrea que la conozco, bueno, ella está festejando sus 30 años con Melocotón y bueno, y creo que más o menos, bueno no tanto, pero más o menos en la época en que yo también empecé a trabajar, lo primero, una de las primeras cosas que hice fue venir a Rosario para desfilar para ella. Así que bueno, increíble estar acá de nuevo, feliz y lo cerca que me queda. Te digo que salgo de mi casa y en dos horas estoy acá. ¿Estamos ahí al toque? Sí, al toque. Bueno, y recién me decías, Matilda me está llamando porque me tengo que... No, porque me tengo que ir a... estoy con mi pelo así natural y me tengo que hacer unos rulos parece o algo, pero bueno, encantada de estar acá. ¿Es tan estricta como parece? Ah, recién me preguntaban lo mismo. ¿Es tan complicada? Es lo mismo que con Andrea, la conozco desde hace 20 años, entonces la verdad que para... te imaginás que para mí es como una amiga de toda la vida y lo que sí te puedo decir de Matilda es que es súper profesional, que los desfiles van a estar impecables. Siempre, eso sí, eso podemos dar fe. Que acabamos de hacerlo en Mendoza y es una maravilla de organización y que atrás no hay ni un grito, ni una mala onda, ni nada que te digo que en el mundo de la moda pasa. Pasa habitualmente. Y hay alguna histérica, pero no es el caso de Matilda y no sé por qué se habrá hecho esa fama. Es que anda con el puntero por ahí y asusta con eso un poquito. Tiene muy buena onda, pero bueno, el que sabe, sabe, ¿viste cómo es? También hay que respetar al que sabe. El que sabe, sabe. Dolores, ¿seguís disfrutando esto de subirte a la pasarela? Porque sabemos, ahora vamos a hablar de tu otra pasión que tiene que ver con el diseño, que vimos algo la otra semana. Pero, digo, ¿seguís disfrutando todavía las pasarelas y todo esto de...? Me encanta y no solo que siga disfrutando, sino que, aunque no lo crean, me sigo poniendo nerviosa. ¿Ah, sí? Que eso es una buena señal o no, ¿viste? Sí. ¿Querés decir que no da igual? No, no, no da igual. A mí me encanta desfilar. Siempre fue lo que más me gustó. Siempre me gustó mucho más que hacer fotos y me encanta. Me encanta desfilar. Aparte, me encanta el contacto con la gente. Me gusta que me aplaudan cuando dais buena onda. Porque me aplauden porque me conocen de hace tanto tiempo, ¿entendés? Que no es por un tema de que te aplauden porque... Tal cual. Hay como un niño con la gente. Por más parte, claro. Y eso le está pasando a Bernadita, que también la lleva. Sí. Tiene talento propio, pero la lleva un poco de arriba. Creo que vino el año pasado ella también. Ella vino el año pasado. Me contaban las chicas que le fue muy bien. Y fue súper amorosa, pero también. Esta relación no viene... Bueno, imaginate que yo salía en fotos en Paraty con Bernadita. Cuando yo me casé, Berni tenía creo que cuatro años. Así que imaginate que... O sea, que ahora verla... También esa relación con el público son muchos años. No es que se lleve de arriba nada, sino que la gente la conoce, ¿viste? Desde muy chiquita. Entonces, es esa cercanía que te da el estar siempre en las revistas, siempre en contacto con la gente, en la televisión. Este... Me parece que... Y está bueno. Y está bueno que eso pase. Está buenísimo, sí. Este momento de diseñadora, ¿ocupa más tiempo en tu vida que el resto? No, en realidad estoy más ocupada que nunca. Porque sigo trabajando de modelo. Tengo cuatro hijos y bueno, tengo mi negocio que para mí es una felicidad enorme porque es un sueño que siempre tuve y que hace tres años, no sé por qué, no me preguntes cómo, pero todos los planetas se alinearon y sucedió que pude hacer Holly y con gran felicidad porque fue mucho y es mucho el trabajo porque me ocupo absolutamente de todo. Quiero decir una cosa, la señora estaba la otra semana detrás de escena varias horas antes, viendo qué se iba a poner cada una, eligiendo los equipos, o sea que me consta que el trabajo así finito lo hiciste vos. Pero arranca mucho antes que eso, eso es la parte más dificultable porque ver todo realizado y que el desfile, que la gente aplaude es buenísimo y la prenda terminada, pero para que la prenda esté terminada, Dios bendito, el laburo, recién le contaba a André y le digo, uy, es un rubro, te digo que claro. Pero yo aparte, como soy muy obsesiva, pero recontra, obsesiva y muy exigente, primero exigente conmigo, después con el resto, elijo desde los botones hasta la cintita esta que le voy a poner y si quiero el forro pegado o el forro no sé qué, ¿entendés? Entonces todo es muy, para mí muy especial porque tiene mucha dedicación, mucho amor, tenemos una empresa que es familiar, trabajo con mi madre, con mi padre, entonces... Y hay que ser mamá aparte, que no es fácil. De todo corazón, sí, y bueno, día por medio vienen algunos de mis hijos a la oficina, puede ir a la oficina, puede ir a la oficina, eso que es bueno, es todo muy dificultable. Bueno, Dolores, gracias por estar acá, un placer tenerte en Rosario, para nosotros es un honor y un orgullo y vamos a seguir viendo lo que está pasando ahora. Un placer enorme, vamos a disfrutar del desfile y ya pronto con Holly también acá en Rosario. Pero ojalá, ojalá, obviamente la estamos esperando, gracias, un gusto. Gracias, gracias a vos.